¡Mi cocina! ¡Mi cocina! ¡Roma, Roma! ¡Roma! ¡Mi juguete! ¡Bien, Diana! ¡Bien! ¡Me gusta mi pez! ¡Diana! ¡Roma! 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 ¡Jack! ¡Bien! ¡Diana! ¡Ups! ¡El sofá está listo! ¡Roma, seamos amigos! ¡Está bien! ¡Oh, no! ¡Ya sé! ¡Abra cadabra! ¡Bum! ¡Sí! ¡Roma! ¡Yo soy una hermosa dama! ¿Tú? ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Ah! ¡Un salón de belleza! ¡Wow! ¡Quiero ser hermosa! ¡Hola! ¡Quiero ser hermosa! ¡No hay problema! ¡Bienvenida a mi dulce salón! ¡Wow! ¡Dulces! ¡Ven, ven! ¡Aquí! ¡Estoy lista! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Nutella! ¡Mascarilla! ¡Mascarilla! ¿Espera? ¡Mascarilla! ¡Mamá! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Uuuh! ¡Suscríbete! ¡Listo! ¡Gracias! ¡De nada! ¡Wow! ¡Oh! ¡Diana! ¡Soy hermosa! ¡Diana! ¡Soy hermosa! ¡Sí! ¡Oh, no! ¡Oh, abejas! ¡Oh, no! ¡Yo soy dulce! ¡Oh, no! ¡No, no, no, no! ¡Agua! ¡Adiós, abejas! ¡Ah! ¡Ya no soy dulce! ¡Adiós! ¡Bien! ¡Diana, Diana, vamos! ¡Ah! ¡Adiós! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, no! ¡De nuevo! ¡Ya sé! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Diana, vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Estoy lista! ¡Vamos, vamos! Vamos, vamos Práxima estrella de mar ¿Dónde estás? ¡Yami! ¡Yami! ¡Gracias! ¡Mira! 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 Papá. ¿Qué es esto? Un polvo. Págalo en el acuario. Mi super acuario.